Último explota con el centorno, chicos Con nieve Tengo miedo, amigos Hostia, que calor Es que, hermano, no puede ser que sea diciembre Y yo me haya tenido que quitar la sudadera Para ponerme una camiseta Porque tengo calor, hermano, de verdad, que está pasando Porque hace tanto calor, bro O sea, no lo entiendo, hermano, no lo entiendo Vamos allá, amigos Vamos a enseñarle a toda esta gente ¿Quién manda aquí? Tocamos aquí un poquito de culo Perfecto Para posicionarnos en una buena posición No, no No, hombre, no, hombre, hombre, no No, 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 hombre, no Vale, vale, vale Calma Y vamos adelante del todo, chicos Ahora vamos atrás del todo, fantástico Mi día a día, amigos Lo que viene a ser Mi día a día Frenamos Vale, bien frenado Ay, 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 me duele, me duele, me duele Me duele la barriga Hostia, lo que acabamos de Lo que acabamos de presenciar aquí, bro Este chaval es un asesino Este chaval de rojo es un asesino Y pienso acabar Con su vida Me sirve Me sirve Hasta luego, que mágica vaya bien, brother Me sirve, amigos Hemos hecho un bien a la humanidad Estoy feliz Cambiamos de carretera Bien cambiado, la verdad Tocamos aquí un poquito de culo Nos recomponemos Vale Me puedo tocar culo Toco culo O sea, en plan Eso es un detalle que hay que Hay que tenerlo en cuenta En plan Si hay oportunidad de tocar culo Se toca culo, chicos ¿Vale? En plan Eso siempre, bro Harun Oye, Harun Oye, Harun Harun está tontito, eh Toma, Harun Bueno, Harun Ha acabado En una desviación De la autopista Que poca gente conoce La verdad En plan De hecho, es la primera persona En el mundo Que ha cogido esa Ese desvío De la autopista, chicos Eh A ver Nos deberíamos ayudar Chicos Nos deberíamos ayudar Hola, buenas Magnaba Nos ayudamos, bro Magnaba, bro Jugamos Jugamos desde Play 3 Jugamos la GTA 5 En la Play 1, bro En plan Ayudemos, ¿no? Eso es, magnaba Coño, que bien Juegos, magnaba Joder Bueno, magnaba Nos vemos Vaya bien Vaya bien, Mike Ay, 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 ay Este me ayuda, este me ayuda Este me ayuda Fran, no me ayuda Fran, no me ayuda Fran, no me ayuda Fran, no me ayuda Rebufo, rebufo, rebufo Rebufo, rebufo Es bobo, es bobo El pobre Es que el pobre Es que el pobre, chicos Es que el pobre mío Es que el pobre mío No se peina, chicos En plan Un chaval que, bueno Un chaval normal y tal Pero no se peina Y al no peinarse No La vida no te sonríe Tienes que peinarte Todos los días, bro En plan Todos los días hay que peinarse, chicos El cambio Sé que eso le da ansiedad a mucha gente Quedamos 18, amigos Quedamos 18 Tenemos aquí a Axelito Vamos a tocarle un poquito el culo, la verdad Axelito tiene un buen culo, la verdad Tiene un buen culo Entonces se le toca un poco, la verdad Axelito, bro Es que se ha talagueado un poco, hermano Y casi Hostia, hermano Se la ha talagueado y casi Casi me mató por su culpa, bro Hostia, Axelito Otra vez con el lag, bro Ahora has hecho el pino Que sí Usted se ha laggeado un montón, bro No se laggea, cabrón No se laggea No se laggea Vale, quedamos 15, amigos Ahí delante Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 ese, uy, ese Vale, 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 vale Cogemos piano Cogemos piano Cogemos piano Buen rebufo Buen rebufo, buen rebufo Buen rebufo Qué guapo está el centro Hostia, el rojo de mierda El rojo Me cago en El rojo de mierda, tío Hostia, cómo va esta gente Va todo zumba, primo Tengo a tres por atrás nada más, eh Vale, nos tenemos que ayudar Los que vamos aquí atrás Y yo, cómo venía, ¿eh? Venían zumbando Vale Vale ¡Hostia! Es que con Alfonso aquí no veo bien la pantalla, eh Poco se habla de eso, chicos Poco se habla de eso Vale, tengo... Ay, Dios mío Tenemos atrás a tres nada más David, nos tenemos que ayudar, bro Adelántame Vale, vale, este se va a la mierda David, me dejo venir, eh Me dejo venir para que... Porque nos da tiempo, David David, nos da tiempo David o Axelito Nah, Axel Pollas Axel Pollas Axelpollas No, no, no Joder, no me da... Ay, otra vez Ay, otra vez, chicos Otra vez me han entrado a robar en casa, chicos Qué bien Que de tiempo sin que me robaran Qué bien, chicos Qué bien Vamos allá, chicos Me cambié un poquito la cubierta del carrito A ver si la tenemos un poquito más de suerte Y el juego no nos... No nos tima ¿Sabes? En plan, se vea bien Se vea bien que el juego no nos tima ¡Vámonos! Bueno, vámonos Que hay que caer al suelo primero Vamos ¡Hombre, Franelo! Ven, Franelo, ven A ver, espérate que te voy a explicar una cosita ¡Hasta luego, Franelo! ¡Que vaya bien! Uy, 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 uy Uy, que casi lo estampo contra la pared Hostia, hostia No, otra vez Y yo vaya de yabú, hermano Vaya de yabú Otra vez me he chocado exactamente en el mismo sitio Ay, Dios mío Tengo por atrás a dónde más, chicos Vale, menos mal Aquí se van a chocar varios Es que, mira Tengo a Alfonso aquí Que no veo Los puntos El tiempo que queda La posición que voy Y tengo al micrófono aquí al lado Que no veo el minimap, hermano Te lo prometo, ¿eh? Bueno, cada uno juega G5 como le apetece Me meto por aquí Bueno, ¿pa' qué cojones? Hostia ¿Pa' qué me meteré por aquí? En cuanto me mete un coche Se la pega delante mía Y se mata, tío Espera, te me tengo que mover el micrófono un poco, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! He cortado directo Hostia, hostia, hostia Que toca con el micrófono Ay, Dios mío, de verdad De verdad En nota S Vale, espérate, espérate Manejo el coche con una mano Un momentito ¿He cerrado directo? No, ¿no? Vale, no he cerrado directo Menos mal Alfonso tiene la culpa de todos, chicos Alfonso es quien me joda la Navidad, hermano Hombre, me da algo Matuche, hermano Yo estoy todo borracho, hermano Vale Ahí está Comiendo un poquito el culete Frenamos aquí un poquito Te ayudo, te ayudo, bro Te ayudo Yo quiero que tú ganes, bro Vamos fatal, ¿eh? Voy a dejarme venir aquí Voy a dejarme venir aquí Porque aquí Tornamos aquí un poco Ahí sale rentable Frenarse un poco Nos quitamos esta del medio Me lo llevo de regalo Vale, tenemos aquí a fan de Matuche Cuidado, cuidado Un tontito, chicos Un tontito Nada, a ver, yo espero Ah, ahora sí me muero yo Cuando justo me adelanto Nada, esto es increíble, bro Te lo prometo Es que, de verdad No voy a jugar GTA 5 más Hasta que salga GTA 6 Me voy a ir a hibernar Como un oso pardo Vamos allá, amigos Ahora, esta la he ganado Mira, un traguito de agua El agua de la victoria He sentido como acaba de entrar Por mi garganta la victoria, chicos La verdad He sentido Un líquido victorioso, amigos La verdad Vamos allá Vamos, vamos, vamos Vamos a ganar Es que, ¿sabéis qué pasa? Que lo último explota con la nieve Se comienza Hasta luego, franelo Es más, no se lo había liado a franelo En toda la ronda O qué pasa, bro Oye, oye Oye, oye Oye, Dani ¿Te puedes despegar? Dani, te puedes En plan, estaría bien despegar Dani, vamos a ver Es que, de verdad Lo mío es increíble Me junto a una pared Y no me separo En plan ¿Qué pasa, hermano? No entiendo nada, hermano Vale, Neón Te coge aquí un poco el culo Neón Si no te importa, brother Ahí está Te huele un poco mal el culo Neón, hay que decirlo, ¿eh? ¿Te has lavado bien? Que me comentan Bruno Pequeño Que antes has ido a cagar Y lo que viene siendo Limpiarte el culo Este se te ha olvidado un poco, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, Neón Con no limpiarte el culo Que puedes coger Algún tipo de enfermedad A mal Cuidado Vale, 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 vale A ver Uy, sigo huyendo mal De Neón Limpiarte el culito Yo en el culo de Neón, chicos En plan Me gusta el olor a la mierda Voy en el culo de Neón, chicos Todo el tiempo No me separaré No me separaré nunca jamás Nunca, 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 nunca Bueno, ahora sí Ya me ha dado un poco de asco, Neón Ay, de verdad De verdad, de verdad De verdad, de la buena No, no, no Por favor Por favor Por favor Tengo esos dos detrás Nada más, chicos De verdad Solamente quedan esos dos detrás Chicos, de verdad Solamente quedan esos dos detrás Chicos, de verdad Ay, Dios mío Peta este Peta este Peta este Peta este 100% Vale, vale, vale Buenísimo, buenísimo Buenísimo Buenísimo, buenísimo 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 Píllame, píllame, píllame Blanquito y negro Píllame O sea, blanquito y negro No, blanquito y rojo Que estoy hablando de blanquito y negro Pero, ¿qué digo? Confundo los colores, bro Bro, píllame, píllame Rebufo, Guti Píllame, rebufo, Guti No, no se choca ni Dios Aquí se choca, aquí se choca Vale, Guti, Guti Hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Ay, 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 ay Vale, 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 vale La épica, eh La épica, chicos Se viene Se viene ronda épica, eh Se viene remontada Histórica Se viene la histórica, eh Se viene la histórica, eh Tengo por detrás Se viene la histórica, se viene la histórica Ay, no Me he metido por donde no era Hostia Bueno, da igual Me meten uno aquí Cuidado con este Está un poco borracho Vale, tenemos aquí a YouTube Axelito Hostia, la carretera está como de un color raro, ¿no? Uy, uy, uy Tenemos ahí a David Gisbal Que ha desaparecido Vale, vale, vale Tengo por detrás A3, A3, chicos A3 A3 Y no pillamos a Axelito Y Axelito no frena El cabeza de huevo de mierda, bro No frena, bro No le da tiempo a escucharlo en el directo Ha frenado Tendría que haberme callado, hermano Lo acabo de insultar Tendría que haberme callado Al final ha frenado el chaval Ojo, franero Que aparece De la muchedumbre, bro Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, Axel Hostia, Axel No, es que lo sabía Hay que mete culo Hay que mete culo aquí Muere Axel Muere Axel Está bien tenso, cabrón Tengo por detrás A3, individuo, cabrón Hostia, 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 hostia Un franero Acabamos de ver Cómo ha asesinado Un suscriptor Pero, oye, de verdad En plan No entiendo nada, bro Tengo por atrás a dos, chicos No, tengo por atrás Vale, vale Se mata Se choca ese Se choca ese Vale, hay una otra Hay una otra Hay una otra Yo soy siguiente Pero hay una otra La histórica La histórica La histórica He tocado, he tocado, he tocado He tocado, he tocado He tocado, he tocado He tocado He tocado, ¿qué te hablo? No, 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 no No, esto no ha pasado No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no La histórica 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 No, no, no No, no, no No, no, no La histórica La histórica La histórica La histórica La histórica La histórica Pero, pero, pero Estamos todos locos, chicos He venido, he venido todo el loco ya Yo lo he quitado todo el loco, eh La histórica a la mierda, amigos Lamentablemente la histórica Se fue a la mierda Oye, 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 oye Oye, oye, oye La histórica, la histórica, la histórica, la histórica La histórica, chicos ¿Hay histórica? El mejor del mundo, chicos O sea, soy el mejor jugador de la historia de este videojuego Qué barbaridad, eh Nah, qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad Qué barbaridad, qué barbaridad Qué barbaridad, qué barbaridad Qué barbaridad Nah, 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 nah Se confirma la histórica Histórica confirmada